Préstamos de tarjeta argenta. ¿Qué son los préstamos de la tarjeta argenta? Si usted es jubilado o pensionado del Sistema Integrado Previsional Argentino, puede obtener un préstamo de hasta 15.000 pesos en plazos de hasta 40 cuotas. El mismo se acreditará en su tarjeta argenta y cuenta con las mejores tasas fijas de interés que van del 17 al 23%, las cuales serán debitadas del haber mensual. ¿Cómo obtener un préstamo de la tarjeta argenta? Deberá solicitar su tarjeta argenta personalmente con su DNI en cualquier oficina de ANSES o correo argentino. A las 48 horas hábiles de recibida la tarjeta, se le acreditará el monto solicitado y podrá realizar compras en los comercios adheridos. ¿Dónde puedo comprar con la tarjeta argenta? Hay más de 14.000 comercios adheridos en todo el país donde puede comprar con tarjeta argenta, aprovechando descuentos y promociones especiales. Puede consultar los comercios adheridos en su localidad ingresando en www.argenta.anses.gov.ar ARGENTA, el programa de créditos para que nuestros abuelos compren y disfruten. ANSES, con cada argentino, siempre.